Noticia Michoacán, pioneros en la información. Si bien decía nuestro amigo Martín, esta calle tiene o tenía muchos años ya destruida y ya muchas solicitudes que se habían metido, no en mi administración, sino en muchas administraciones durante mucho tiempo. Y los mismos vecinos me decían, yo Luis Felipe, ¿cuándo se irá a hacer y cuándo se irá a hacer? Y yo agradezco a la buena voluntad, a las ganas de trabajar para que las cosas se hagan. Esta calle, como muchas más que se han venido inaugurando, es el esfuerzo en conjunto de ayuntamiento y ciudadanos. Es la correspondencia a la confianza que nos tienen a nosotros como gobierno municipal, pero más allá es las ganas de ver a su municipio salir adelante. Habrá quien se pregunte y quien lo diga, porque así me toca ver comentarios cuando inauguramos calles y más como estas calles que están dentro del centro de Zacapo. Dicen, Luis Felipe, la mía falta, la mía. Oye, Luis Felipe, ¿por qué la de mi colonia no? Pues nada más es de que nos pongamos de acuerdo y seguro estoy que la estaremos pavimentando. Este gobierno municipal se ha comprometido porque dentro de los próximos tres años tengamos al 70, 80% de repavimentado reconstruido en nuestro municipio. NM Noticias, pioneros en la información.